¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero necesita apoyarse en un compañero Pretende buscar el centro desde allí Y ha tirado a puerta ¡Gol de la Lazio! Un equipo no puede dar esta imagen No puedes conseguir la ocasión instantánea a tu rival Como no hagan algo lo pierden seguro ¡Granísimo control! ¡Vocación de disparo! ¡Busca el disparo! Imposible disparar con precisión desde ahí ¡Busca el disparo! ¡Nuy! Bienvenidos todos Estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto. Atención que la puede liar. André va. Ha buscado un disparo con efecto. No hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol. ¡Qué forma de irse! ¡Va a golpear! ¡Gol de la Lazio! Este gol podría ser de Ter... Aparte, o a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más... ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte. En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Sensacional! ¡Una auténtica maravilla de gol! Pelotazo en largo hacia adelante. ¡No hay tiempo para más!